Señoras y señores denme permiso pa' decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que digo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado o algún odio arrepentido. Y abriendo la presentación de hoy de RCP y Domingo se casan los gringos, tenemos la presentación de Chuenque y Nilo, consagrados, y el tema El viaje. En RCP y Domingo se casan los gringos. Que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto, déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro. Y si alguno quiere risa tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre aspirando pegamento para calmar tanto tormento que les da la economía. Pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento colgando de las cornisas comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje. Estás escuchando Domingo se casan los gringos en RCP. Domingo se casan los gringos en RCP. Y los cantores con la vigüeta también ¡Viva los hijos de mi compañero! ¡Viva los hijos que tuve yo también! ¡Sí! ¡Ay, ay! Ya está bendita toda la pared entera Desde las cabras hasta el manzano viene ¡Viva el maldizo de nuestra hija, me capaz! ¡Bendita sea la pared entera y lamenta paz! ¡Viva los hijos de mi compañero! ¡Viva los hijos que tuve yo también! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Y no podemos olvidar a quienes se encuentran de cumpleaños A nuestros amigos y amigas especialmente de Facebook RCP Jumbeleando Así saludamos con especial afecto a nuestros amigos César Araneda, Jaime Jara, Stephanie Macarena, Alberto Enrique Galdámez Así es que un abrazo grande y cariñoso desde el sur del mundo Desde la República de Chile en este día de cumpleaños ¡Que los cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti! ¡Que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre que te llamo tú nunca me contestas Pero al final del día siempre tienes que llamar Tú me dices que de nuevo nunca más te llamé Pero cuando cae la noche nos volvemos a encontrar Nadie sabe nada cuando te llevo a mi cama Sé que nadie sabe, solo pero sé qué va a pasar Que yo me pierda ahí y tú estés con otro Sabes que lo que nosotros nunca se va a terminar Porque me robé tu virginidad Y por siempre tú me vas a recordar Porque me robé tu virginidad Y por siempre tú me vas a recordar De tu mente tú sabes que no puedes sacarme Yo siempre debajo de ti no puedo alejarme Aunque pase el tiempo siempre vas a recordar mi nombre Soy tu primer hombre, nadie no te cubre Tú conmigo te escondes y el silencio te cubre Te llevo a lo alto de la cima y la cumbre Siendo que te doy hombre con mi carta de costumbre Fui tu primero, tu primera primavera Que robó tu inocencia Tu vida yo dejé una gran ausencia No tras el amor yo soy tu decadencia Y con otro todavía me piensas Porque me robé tu virginidad Y por siempre tú me vas a recordar Porque me robé tu virginidad Y por siempre tú me vas a recordar En el pasado yo fui tu antecedente El mejor recuerdo de tu vida desde adolescente Como un recuerdo cuando llega de repente Como la nieve cuando cae inesperadamente Ese fui yo, el que te llevó El primero que te robó y te robó Ese fui yo, el que te llevó El primero que te robó y te robó Siempre que te llamo tú nunca me contestas Pero al final del día siempre tienes que llamar Tú me dices que de nuevo nunca más te llamé Pero cuando cae la noche nos volvemos a encontrar Nadie sabe nada cuando te llevo a mi cama Sé que no quieres hacerlo pero sé que va a pasar Porque tú me pierdas y tú estés con otro Sabes que lo que nosotros nunca se va a terminar Porque me robé tu virginidad Por siempre tú me vas a recordar Yo que me robé tu virginidad Y por siempre tú me vas a recordar La palabra extraña Meliorismo El meliorismo es una idea del pensamiento metafísico Que plantea que el progreso es un concepto real Que dirige al desarrollo del mundo Sostiene que los humanos pueden A través de su intervención Con procesos que de otra manera serían naturales Producir un resultado que es una mejora Con respecto a la natural antes mencionado El meliorismo como concepto de la persona y de la sociedad Está en fundación de la democracia liberal contemporánea Y los derechos humanos Y es un componente básico del liberalismo Esa es nuestra palabra de hoy Meliorismo La palabra extraña La palabra extraña Cuando ya canta el gallo Y venga el amanecer Se prepara la faena Muchachos A trabajarla Hoy como ayer Será la minga más linda Más linda de Chiloé Linda, más linda La minga de Chiloé Y por la tarde Se arma la fiesta Que el dueño de casa con su señora Ya preparó Con un curanto que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra Con su acordeón En lo rudo del trabajo Un aro viene muy bien Una chicha de manzana Muchachos Para la fuerza Que repone Será la minga más linda Más linda de Chiloé Linda, más linda La minga de Chiloé Y por la tarde Que el dueño de casa Con su señora Ya preparó Con un curanto Que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra Con su acordeón Y cuando canten los brillos Llegando el atardecer Y se termina la jornada Consagrados de hoy Sol Domínguez Chuenque y Nilo Santiago del Nuevo Extremo Patricio Máez Consagrados de hoy Con un curanto que ya bendijo El señor cura Y con el canto de la guitarra Linda, más linda La minga de Chiloé Estás escuchando O Domingo Se casan los gringos En RCP Fresco y joven Piel de miel A tu paso Dulce el aire Tus ojos Llenos De luz Caminas Con plenitud Con pasos Que no saben De quietud Vuela Vuela La razón Tan hambrienta De pasión Dejando el alma Fuera de la función Tu ser Comienza a comprender Tan magnético Poder Y sin miedo Sin pudor Son caricias Tu adicción Tu adicción Yeah Se entregan Se entregan Sin pensar 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 Tu ser Tu ser Comienza a comprender Tan magnético Poder Y sin miedo Sin pudor Son caricias Tu adicción La apariencia Azul La imagen Que se va De belleza Al final No vivirás En cada uno Hay algo más Hay un alma ¿A qué no me volverás? En cada uno Hay algo más ¿A qué no me volverás? Un saludo cariñoso Y afectuoso Para toda nuestra audiencia Que nos está Escuchando en este momento Y que siguen Normalmente Las emisiones De RCP Saludamos Al Reino Unido Santiago de Chile Perú México Tanto en Distrito Federal Y también Baja California Y muy cerca De la frontera Con los Estados Unidos Milwaukee En España Colombia Argentina Y por acá Más cercano Ya con un abrazo Más cercano A quienes se encuentran Viviendo en Yumbel Rere, Tomeco Aguada También a nuestros amigos De Talca Por ahí Una talquina también Que se encuentra muy lejos En Birmingham Saludamos también A nuestra amiga Silvia A todos quienes nos están Escuchando Desde Temuco, Valdivia También hemos tenido Reportes de escucha Un abrazo muy grande En este domingo Cuando en domingo Se casan los gringos La vida La vida La recelo De espantar La indiferencia Consagrados de hoy Sol Domínguez Chuenque y Nilo Santiago del Nuevo Extremo Patricio Mans Consagrados de hoy La fuerza Me ha consumido Y me ha atormentado Para mí lo que llaman calma Es vocablo sin sentido Para mí lo que llaman calma Es vocablo sin sentido El sol reese cae el barbello Lo deja como la espina Me clava con negra inquina Si piso Este duro lecho Camino Por un momento Las calles A la sinrumba Veo que estoy en el mundo Sin más que el alma en el cuerpo Veo que estoy en el mundo Sin más que el alma en el cuerpo Miserias Y alevosías Anudar Mis pensamientos Entre las aguas Aguas y el viento Me pierdo Me pierdo La lejanía No lloro Yo por llorar Sino por hallar Hallar sosiego Mi llorar Mi llorar Es como un ruego Que nadie Quiere escuchar Mi llorar Es como un ruego Que nadie Que nadie Quiere escuchar Que nadie Bueno y el tiempo como ya es natural Por acá tenemos bastante lluvia En la octava región de Chile Y un poco de frío también Así es que no nos podemos despegar Del lado del calefactor De la estufa Así es que eso es lo que está ocurriendo acá En cuanto al clima Sigue lluvia pronosticada El resto de la semana Estamos viviendo este domingo Cuando se casan Los gringos Quisiera 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 abrazarlos A todos esta noche Y quisiera agradecerles a todos El hecho de que nos permitan Cantarles Estas canciones Que de algún modo u otro Nos han estado uniendo Durante tantos años Este tema es una canción de amor Y además Contiene un secreto Es una canción de amor Erótica Consagrados de hoy Sol Domínguez Chuenque y Nilo Santiago del Nuevo Extremo Patricio Mans Consagrados de hoy Y la he dedicado a Alejandra Mi compañera Es como cantar En voz alta Mi vida privada Palada de los amantes Del camino de Tabernay Gracias por ver el video El cuarto donde habita mi ruiseñor se nutre con el ruido de mi demora Los cantos de la calle se están plegando y el mórbido reloj mirabas temando Después la lluvia encumbra sus volantines y moja alguna estrella que agoniza entre violines Y agolpa sus rebenques desmelenados al anca de mi potro que no había falado De noche todo es claro si en su cortina ongula una cadera que sea divina Sacude su pañuelo la amante raza y enciende las señales por donde pasa Mi atávico desvelo buscando casa La cama donde espera mi buena moza es tibia como un vientre y es luminosa Viniendo de la lluvia y forzando puertas aprecio que su gana ya esté despierta La cama donde escurro mis homenajes es donde desterramos la barrera de los trajes Es donde de algún modo su resto lana sea dueña de mi lengua tan soberana Allí nos respiramos de diestra suerte allí nos cobijamos por si la muerte Allí yo le regalo mis estertores y allí ella me devora con mil amores Cogiendo de mi sangre las frescas flores La cama donde anida su pulpa suave es esa donde llegue su cuello mi alma Y aquella donde estira su claro modo amándome de cerca y mordiendo Su cama multiplica mi envergadura que se ave con la que abro su opulenta sabrosura Que suelo con el que echo su frío afuera y avivo su querido cuando lo quiera Viniendo de tan lejos estoy tan hondo tan cerca de su centro y tan al fondo Tan ávido y completo tan estrujado tan posesivo y pleno tan aplicado Que cuando el nuevo día se asoma me alza Desangrado Desangrado Desangrado, desangrado Desangrado, desangrado Anónima, muy importante A esta hora en frases de hoy Y de siempre en RCP B.B.K. Ya llegó la hora de las guerras lucir De poner en coma a los hombres al bailar Es la nueva moda Y de siempre en RCP B.B.K. 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 Suéltate ya Toda la noche Tomando y vacilando Esta vaina está caché Con todos los frenes triteando Porque ya estamos burlados Estamos en bacanería En mi ven siempre montados Ripeteados todos los días Todas las evas están bien buenas Bellas que ando como una fiera Ya No he relajado esta vaina es seria Oye nena escucha lo que dice Omega Ya llegó la hora de las piernas lucir De poner en coma a los hombres al bailar Es la nueva moda Sandunga y Guaguancó Libérate mami tienes que bellaquear Ya llegó la hora de las piernas lucir De poner en coma a los hombres al bailar Es la nueva moda Sandunga y Guaguancó Libérate mami tienes que bellaquear Esta quita como es Bien prendido con el mambo Pura gatas bien bacanas Con mi tropa vacilan Algunos me envidian Porque le quito a su llave Mami nada es que nadie sabe que Vamos pa' cuero Y aún de nuevo El mismo BBK Junto con él El real Hey River te a todo lo día Ya tú sabes compa Pura vacanería Te canto el de Guaguancó Tú apréndete bien la letra Si en tu cerebro penetra Sabrás lo que digo yo El día que yo me fui Surgieron muchos cantantes Viveron mucho pa'lante Chivirico no está aquí Pero ya llegué De nuevo otra vez Pero ya llegué De nuevo otra vez Para ponernos a todos A gozar con mi bembe Que lo diga Raflu Que está gozando el bembe Oye Javier Como dice Chivirico Te lo dijiste con tu bembe Te lo digo a la una Y te lo digo a las tres Con mi bembe Que el ejemplo con mi bembe Ay, yo te lo digo a mi cabica Mi cabica, mi cabica No me confíe Con mi bembe Que el ejemplo con mi bembe Ajá Y pa' Puerto Rico Pa' México Pa' Venezuela Que vamos echando un pie Que no se me quede otra vez Eva, anima, la diva Está con un pie Con mi bembe Eva, 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 Eva Con mi bembe Cabarín, 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 cabarín Con mi bembe Fibirico dice Con mi bembe Oye, parra, ¿por qué está gozando el bembe? Con mi bembe Oye, malenque, malenque Con mi bembe Vente, malenque, malenque Malenque, malenque, malenque Con mi bembe Y Fibirico dice Con mi bembe Y Fibirico habla Con mi bembe Que lo diga ahora Con mi bembe Con mi bembe Estás escuchando Domingo Se casan los gringos En RCP Con mi bembe Oye, yo tengo mi arte Con mi bembe Oye, 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 mi arte Con mi bembe Vente, cabre a mi pie Con mi bembe Para ti, mamá y me Con mi bembe Todo lo mite como yo he tomado café Con mi bembe Pero soy de bembe Con mi bembe Con mi bembe Con mi bembe Con mi bembe Y con mi bembe Con mi bembe Chirico dice Con mi bembe Oye, para los caídos Con mi bembe Les traigo que dice Con mi bembe Con mi bembe Con mi bembe Con mi bembe Chaco con un pie Con mi bembe Ay Lo que quieres escuchar Con mi bembe 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 Ahora, descubres en el aire la verdad Dejaste de temer la oscuridad Y vives de este mundo sus colores Estorbas a los ojos que desean debilitar Por aquello que encontraste sin buscar Confundes lo profundo de sus almas Creyendo en el amor Búscame en la noche En el firmamento Mirando en el universo Escucharás el amor Escapa, libera de una vez tu corazón No intentes comprender a la razón Tú eres luz eterna de esperanzas Entiende No lograron podernos dominar El cielo se alineó a la verdad Viajemos juntos Viajemos juntos por la eternidad Creyendo en el amor Búscame en la noche En el firmamento Mirando en el universo Escucharás mi nombre Búscame en el amor Búscame en la noche Búscame en la noche Búscame en la noche Creyendo en la noche ¡Gracias! 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 Y recuerda, nos encontraremos siempre en www.rcpradiopodcast.cl